Este tipo de vida es accesible y asequible, y por eso quería hacerlo. Quería ser muy minimalista en todos los electrodomésticos que tengo. Esta no es la única ducha. De hecho, también tengo una ducha al aire libre. Entonces, con un dormitorio abuardillado, debes ser realmente inteligente e intencional con el espacio. Y ahora estamos en mi habitación favorita de toda la casa, la que yo llamo, la catedral. Hola chicos, mi nombre es Stephen Proctor y bienvenidos a Rivendell. Bueno, mi intención para la cocina, para el diseño, era, ya sabes, una especie de cliché. Pero un equilibrio entre forma y función. Quería una estética realmente hermosa, limpia, agradable y moderna. Azulejos para salpicaduras de metro y diferentes cosas que, ya sabes, son funcionales, pero se ven bien. Elegí un fregadero tradicional estilo granja de Ikea. Me encanta porque tiene buena pinta. Es muy funcional y profundo. Lavo muchos platos. No tengo lavavajillas, así que hay mucho espacio para trabajar allí. Quería ser muy minimalista en todos los electrodomésticos que tengo. Este es un horno inteligente. Es como un horno de convección que tiene como 12 cosas diferentes que hace. Hornea, tuesta, fría al aire. Entonces quería optar por la inducción. Me encanta porque es más limpio, ahorra energía, funcionando muy bien para almacenamiento y estanterías. Ya sabes, quería volver a adoptar mi propio enfoque minimalista. Lin. Entonces opté por estanterías abiertas para todo. Y una cosa que es realmente especial y significativa para mí es que mi abuela dejó un poco de dinero. No mucho, pero pude usarlo para comprar los estantes flotantes. Entonces, eso es para mi abuela. Los cuchillos están aquí arriba. Los utensilios están aquí arriba, manteniendo la encima ordenada. Teníamos esto incorporado cuando diseñamos el gabinete y los estantes aquí abajo. Misture. Y también quería una especie de 8 pulgadas que ha quedado realmente bonito. Realmente puedo conseguir muchas cosas diferentes aquí. Y luego se esconde. Y luego para los elementos básicos de la cocina, los cubiertos, el cajón de basura, los paños de cocina, este tipo de cosas, tenemos algunos gabinetes incorporados aquí. Para la nevera, encontré el tamaño perfecto. Olvidé exactamente qué tan alto es. Pero, contiene todo lo que necesito. Esta es la despensa. Es bastante alto, así que tengo un pequeño taburete que puedo sacar, levantar, agarrar algunas cosas. Pero al menos para mí, casi todo está a mi alcance aquí. Y sinceramente, es todo lo que como. Mi madre falleció el año pasado, así que ella era una cocinera increíble. Y tenemos una de nuestras recetas familiares, que era una de nuestras comidas favoritas para comer en familia. Y esta tabla de cortar, en realidad, está grabada con láser, con su letra de esa receta. Esta es una de mis partes favoritas de toda la casa. Y es la cafetería. Y también donde como la mayoría de mis comidas. Una de las características más llamativas de la casa que la gente siempre señala y disfruta es esta losa de madera natural con bordes vivos que encontró mi constructor. Esto es arce, muy grueso, muy resistente. Simplemente trae un poco del mundo natural y la belleza natural al hogar. Entonces, aquí mismo, continuando con el tema de las estanterías abiertas. Este es el rincón del café. Entonces, aquí también tengo un molinillo. Una tetera, pesas, ya sabes, dispositivos de medición, tazas de café y algunos tés. Un par de libros de café, solo para lucir bien y todo. Pero es un pequeño espacio realmente maravilloso. Aquí encuentro mi zen por la mañana. Una de las artistas y autoras con las que he trabajado, Anne Bozamp, tiene una pequeña casa en su propiedad, en su granja en Cana. Y me quedé en él una vez cuando estaba allí visitando a su familia y fue increíblemente ideal, hermoso e inspirador. Y me mostró que este tipo de vida es accesible y asequible por lo que quería intentarlo. Esta habitación sorprende a la gente más que cualquier otra cosa porque, si te has dado cuenta, todo es realmente blanco, abierto, espacioso y limpio. Pero aquí quería hacer un baño completamente negro, sin dejar de atar el bambú, las ideas de estantes flotantes y estanterías abiertas. Incluso tengo un toallero eléctrico aquí mismo. Sí, se siente lujoso como si estuvieras en un spa o algo así. Pero adivina qué. Todo esto es realmente asequible. Este toallero calefactable. Creo que encontré esto por 120 dólares en Amazon. Home Depot, Lowest, Ikea. De ahí provienen muchas de estas cosas. O este botiquín donde tengo algo de almacenamiento y tiro algo de mi basura extra. Basura del baño allí. Me encanta el lavabo, el lavabo negro aquí y ese estilo de cubeta. Y luego déjame mostrarte una foto de la ducha ras de suelo. Si alguna vez has experimentado una lluvia, es increíble. Para el piso, todo el baño tiene este azulejo Riverstone Org que encontré, que es una excelente opción simple y económica. En lugar de solo los azulejos normales. Hay una empresa llamada Tilly Trees en Australia que hace cosas geniales para los chicos. Geniales para todos. Pero en realidad está dirigida a los chicos. Eso es como un exfoliante para el cabello, un exfoliante para el cuero cabelludo, un exfoliante facial, un exfoliante corporal. Y luego tienen estas pequeñas cosas de succión. Simplemente, bam, justo en la pared. Se ve bien. Va con el diseño y todo. Simplemente instálelo allí. Cuando construimos la casa. También llega agua caliente. Y encontré este pequeño estante y puse algunos jabones allí. Hay una empresa de Portland llamada Nakamoto Forestry que obtuvo esto. Esta madera es cedro japonés que se cultivó y molió en Hiroshima, Japón. Y luego se envió a Portland, donde tienen un proceso único en el que queman y carbonizan el avistamiento. Es resistente a la intemperie y a la lluvia. Es resistente a los insectos y al fuego. Esto durará 100 años. Soy el mayor nerd de El Señor de los Anillos del planeta. Como Silmerillion, Cuentos Inacabados, toda la historia. Tengo muchos libros y un par de artículos especiales de mis viajes hasta aquí. Bajando la velocidad, tengo este hermoso reproductor de vinilo minimalista de color nogal que se conecta con el sistema de sonido envolvente de sonos. Y luego, para los medios y todo, tengo un Apple TV conectado a Internet. Y eso se relaciona con el proyector de aquí. Mi trabajo normalmente implica mapeo de proyección y producción de video para conciertos en vivo. Entonces, me encanta tener el proyector colgado aquí de la viga. Y solo uso la pared blanca como pantalla. Tengo una pantalla que deba bajar. Simplemente golpea la pared blanca. Se ve genial. Entonces, tengo un otomana que combina con el sofá que encontré en article.com. Cuando vives en miniatura, debes equilibrar esa forma y función. No hay espacio desperdiciado. Al mismo tiempo, no querrás desordenar tu espacio porque quieres que respire. ¡Uh! Y tener esa otomana escondida detrás funciona perfectamente. Esta es una fotografía de paisaje de larga exposición con la luz de un dron. Pero quiero mostrarles una característica realmente interesante de esta obra de arte que deja boquiabertesos personas. Entonces, cuando busco un terreno, sigo viajando por trabajo. Entonces, necesitaba estar cerca de un aeropuerto. El aeropuerto PDX de Portland está a unos 45 minutos. Así que hice una búsqueda de terrenos en un radio de 45 minutos a horas en la aplicación Redfin. O ingresé un par de requisitos allí como lo que estoy dispuesto a gastar. No quiero asociaciones de propietarios. No quiero los mínimos de CSNR donde es como si estuvieras en un vecindario y tuvieras que construir una casa de 2,000 pies cuadrados. No quería toda esa basura, ¿verdad? Y surgió este acre más acre y cuarto en el corazón de la garganta del río Columbia. Pude comprarlo por unos 60,000 dólares. Ese es un robo increíble. Gané el premio mayor porque recientemente se compraron otras propiedades y cosas que hicieron que el valor de este lugar se disparara. Como si fuera una locura. Probablemente invertí unos 30,000 dólares en servicios públicos del agua de la ciudad. Uh, no tuve que cavar un pozo. Tengo un sistema séptico demasiado lejos para el alcantarillado. Uh, y en realidad es más asequible hacer séptico de 2,000. Uh, y luego estoy vinculado al poder del condado. Entonces cuando llegó el momento de descubrir qué tipo de diseño va a elegir, elegí esta empresa llamada Den Outdoors que crea planos de casas increíbles. Hacen que sea increíblemente fácil obtener el permiso al ayuntamiento, convertirlo en un contratista, un constructor que pueda aceptarlo y hacer un par de modificaciones aquí y allá. Uh, en realidad fue un proceso bastante fácil. El costo total de todo lo relacionado con la construcción de la casa fue de aproximadamente 175,000 dólares. Cinco. Eso incluye algunos de los electrodomésticos principales y ese tipo de cosas así. Si solo desea optar por una casa mínimamente vacía, probablemente alrededor de 168. Una de las formas en que quería mantener el equilibrio entre forma y función es, ya sabes, bueno, necesito un lugar para almacenar mi leña. Entonces encontré esto en Etsy. Para la estufa elegí un amorso que es una empresa escandinava. Este estilo de pedestal negro con la chimenea que va hacia arriba, pero no sé por qué se ve muy, muy bien y es muy, muy pequeño y emite mucho calor. Siguiendo aquí, este es mi espacio de trabajo. Con el tiempo algún día construiré el pequeño marco en forma de A perfecto en otra parte del bosque y ese será mi espacio de trabajo. Pero por ahora es como vivir en un estudio y todo está en orden. Entonces aquí tengo un escritorio de pie. Una vez más opté por el estilo negro y madera natural para que todo encaje en... Me encantan esas configuraciones. Escritorio minimalista, ya sabes, que verás en Instagram y probablemente también en YouTube. Y mucho de eso me ha inspirado. Pero solo tú. No necesito una configuración técnica enorme. Quiero que todo desaparezca y que se sienta realmente cálido. Y luego solo tengo un par de pequeños artículos más. Esta pequeña chimenea de escritorio, que también es muy bonita. Puedes echarle alcohol y encender un poco de fuego. Y le da un aspecto muy, muy fresco, pero también apaga un poco de calor. Obviamente tengo una gran escalera en el medio de mi sala de estar que conduce al dormitorio. Pero antes de continuar, déjame mostrarte algunas cosas de la escalera. Lo primero es el armario, donde tengo toda mi ropa y espacio para guardar mi equipo, mi equipo fotográfico y mis drones. Detrás de la escalera tengo este bonito, nuevamente, un sistema de estantería abierta con solo un par de elementos clave realmente especiales que son significativos para mí. Y cada uno de ellos tiene una historia única. Aunque es un dormitorio aguardillado y una especie de espacio cerrado y estrecho, puedo estar de pie muy bien, con mucho espacio para la cabeza y todo, por lo que es realmente muy espacioso. Eso toma muchas personas con la guardia baja cuando solo han visto fotos del espacio y luego finalmente caminan hasta aquí. Siempre dicen, vaya, puedo pararme aquí. Esto es mucho más espacioso de lo que pensaba. Hay una franja negra aquí arriba que está en la costura del techo. Esa es una luz. Y lo apodé el sable oscuro mandaloriano para los fanáticos de Star Wars. Entonces, con un dormitorio aguardillado, debes ser realmente inteligente e intencionar con eso. Para asegurarme de que hubiera una cama de perfil bajo debido al techo envolvente estilo A, elegí la cama con plataforma Floyd, que es una especie de estilo japonés. Tengo dos mesitas de noche, mesitas de noche de Ikea, solo para un poco de luz extra y un lugar para poner algunos libros y guardar algunos pequeños artículos y ropa adicionales junto a la cama. Y luego también, debajo de la cama Floyd, tengo estos dos estantes de lona extraíbles. Aquí hay una pequeña estantería que mi amigo Dan me construyó hace unos años. Lo he usado como estantería, pero ahora es donde viven muchas de mis fotos familiares, solo para recordarlas siempre. Y ahora estamos en mi habitación favorita de toda la casa, la que yo llamo la catedral. Este es el porche delantero. Aquí es donde paso la mayor parte de mis mañanas y tardes, especialmente cuando hace buen tiempo. Simplemente estar sentado aquí leyendo un libro, teniendo una buena conversación con un amigo, tomando una taza de café. Aquí es donde suceden todas las conversaciones e ideas mágicas. Si tuviera que dejarles alguna palabra sabia sería esta. Es el diseño, la estética, todo lo que está de moda en este momento. Sí, eso es divertido, es asombroso y espero que hayas disfrutado del recorrido. Pero realmente todo esto, no importa si fue una pequeña casa sobre ruedas o esta cabaña que construí, se trata de volver a conectar con la naturaleza. Creo que es por eso que tanta gente se siente atraída por la vida en furgoneta, porque nos lleva a los paisajes y nos permite vivir en la naturaleza, más cerca de la creación. Y nos damos cuenta de que eso trae tanta paz, curación y calma a nuestro frenético y sufrimiento. Almas. Y por eso hice esto. Quiero vivir en los árboles con los ciervos reconectados con la naturaleza. Quiero dejarlos con esta cita que incluí en mi libro. Es de un artista llamado Andy Goldsworthy. A menudo olvidamos que somos naturaleza. La naturaleza no es algo separado de nosotros. Entonces, cuando decimos que hemos perdido nuestra conexión con la naturaleza, hemos perdido nuestra conexión con nosotros mismos. Y de eso se trata todo esto de reconectarnos, no solo con la naturaleza, sino también con nosotros mismos y nuestras propias historias. Muy bien, chicos, gracias por venir. Si quieres seguir mi viaje, SP Proctor es mi obra de arte y mi cinematografía con drones. Si quieres seguir más sobre la casa y ver más fotos y videos, arroba Riven de XWBed. Todos estos enlaces estarán en la descripción. Quiero contarles sobre un proyecto único que está saliendo. Probablemente ya habrá salido cuando veas esto. Es mi primer libro. Por eso estoy a punto de publicar un libro llamado Wild Wonder, What Nature teaches us about slowing down and living well, que presenta mis fotografías aéreas de paisajes, así como algunas historias y reflexiones. Así que espero que lo compruebes y tal vez sea una gran adición para tu pequeña casa. Muchas gracias, chicos, por venir. Ha sido fantástico mostrarte el lugar. Que tengas un lindo día.